Parte 2 sobre cómo usar Choedol, cómo conseguir corazones. Antes de empezar quiero aclarar que entre más corazones tengan, podrán votar más. Cuando entren a la app, tocan aquí para poder ver alguna de las maneras de conseguir corazones. Tocan donde dice, ver publicidad. Estas se pueden ver 5 veces cada 30 minutos. Cada publicidad que veas te dará 40 corazones. Luego van a donde dice, recarga de corazones gratis. Les va a pedir un permiso. Acepten. Aquí hay dos propuestas, aparte de la del video. Yo no las utilizo pero si ustedes quieren pueden. Tocan donde dice, ir on source. Aquí habrá muchas más propuestas, las cuales son de jugar juegos, llegar a un determinado nivel, etc. Pueden elegir la que les parezca mejor, yo recomiendo estas dos. Después tocan donde dice, tap joy. Estas propuestas son más difíciles de pasar pero la recompensa es mayor. Estos corazones son chiquitos y aparecen en lugares random. Solo suman de a uno. Es poco pero todo suma. Otra manera de conseguir corazones es abriendo fotos. Aparecen cajas en las cuales te pueden tocar 0, 7, 20, 100 o 1000 corazones. En caso de que te toques 0 o ya hayas abierto 5 cajas no vuelven a aparecer hasta 4 horas después. Ahora voy a explicar el tema de los amigos. Estos pueden darte corazones. Si vos le podés dar corazones a ellos, solo se pueden dar 3 corazones por día, un corazón por cada 10 minutos. Entre más amigos tengas mejor, para poder tener amigos tienes que, tocar acá y participar. Acá te podés fijar que amigos te dieron corazones y cuáles no. Para recibir los corazones que enviaron tus amigos tocas acá. Por último cuando entras a la app no olvides ir a dejar tu sello tocando acá. En caso de que no hayan entendido algo o porque me faltaron algunas cosas pueden ir a ver las instrucciones de la app donde está todo bien explicado. En la tercera parte voy subir un tuto explicando como pueden ayudar en la votación sin tener espacio o por no poder descargarsela por X motivo.